Música Hermano Puertas, ¿puede un miembro de la iglesia que no está de acuerdo con el pastor ejercer el cargo de pastor de congregación? No, la Biblia dice en Amós capítulo 3, versículo 3 que no pueden andar juntos dos personas si no están de mutuo acuerdo si ese obrero no está de acuerdo con su pastor es necesario cambiarlo del cargo y poner a uno que sea más humilde más obediente, más sensato y que esté dispuesto a cooperar con su pastor Ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de mi Cristo de que lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser